Señoras y señores, igualmente con el campeonato que acaba de obtener, el señor Alex Cano Ocampo se hace a pelear el título de mejor charla con Alex Cano, mejor charla de esta feria de exposición en Quina de Adolfo, a un honor. Ha sido el final del campeón, premier de Alcumina, el joven campo, y el primero de año que viene con la unidad de Feria de la Reglación, bajo la conducción de Alex Cano Ocampo. Gran campeón, el señor Pablo y Coroza de Orizostes, rodigio de María Rosa en su pierna de Orizostes, Manuel Aleixace Pirano Martínez. Primer finalista, rey consul de La Comprichosa, consul de Gran Galicia, en Caprichoso Sant'Igualca, propiedad de José Sino-Libroño, presentador Juan Gonzalo Franco, cinta de segundo finalista para dar un solo de la ingenia, presentador Juan Gonzalo Franco, cinta de tercer finalista para la inclusión de José Sino-Libroño, presentador Juan Gonzalo Franco, cinta de tercer finalista para la inclusión de José Sino-Libroño